¿Qué es lo que espera el gobierno de López Obrador en cuanto a su doble discurso de perdonar a las personas corruptas? Bueno, yo creo que todos sabemos la opinión como chihuahuenses, los señores del gobierno general con respecto al trato que se le ha dado a Chihuahua. Creemos nosotros que ha sido un sexenio complicado y sobre todo muy criticado por acciones de corrupción. Y sobre todo de parcialidad en la distribución de los recursos a nivel nacional. Chihuahua ha sido uno de los estados mayores dañados por este sexenio. Y pues considero yo que este sexenio ha sido muy conflictivo en situaciones de impunidad y corrupción. Y hasta ahorita ha pasado. ¿Ustedes no han visto la manera de legislarla o verlo con los diputados federales para legislar de manera que las políticas populares no sean como hasta ahora? Bueno, los diputados federales por Chihuahua de oposición al nuevo gobierno ya han manifestado inquietud y lo han dicho en varias ocasiones en el Congreso de Unión. Y ya han habido manifestaciones y puntos de acuerdo en los cuales no hemos tenido éxito por la gran mayoría que tienen en el Congreso. La posibilidad del grupo de Morena y de sus aliados. Y realmente no ha sido efectivo el posicionamiento de resistencia ante este tipo de consultas. Entonces, pues no sabemos cómo entrarle porque es un sistema que viene a nivel local, a nivel local no tenemos ninguna facultad en ese sentido. En el Congreso estamos totalmente en contra de la decisión del perdón, del perdón a los suficientes que hayan cometido actos de corrupción a partir del 1 de diciembre hacia atrás. Que se va a dar amnistía y perdón, totalmente en ese acuerdo. Yo creo que sí se debe combatir la corrupción y ejemplificar estos casos que han habido. Porque no creo que en la buena voluntad del próximo presidente de la República, con la buena voluntad de acabar esto. Sí necesitamos seguir combatiendo la corrupción y hacer justicia ante los actos que...